He hecho aquí un croquis, tengo un pequeño croquis pero luego leo croquis y no sé qué puse porque lo hago en... ¿Qué he escrito aquí? A ver, creo que se empezaba por el medio, lo primero era lo del medio creo Bueno, soltaba ahí, en los vídeos anteriores unas cuantas cosas, que raro me queda así el pelo, no veo y... Bueno, solo es pelo, así está bien, estoy más fresquito Sí, algunas cosas igual que podíamos hablar de mi carácter porque en alguno de los comentarios que habéis puesto estos días, en los otros vídeos y tal se intuye igual la posibilidad de que, bueno, esas situaciones todas fueron las que te condicionaron a ti para actuar de esa forma de cara al momento inicial, antes del flashback donde lo habíamos dejado, que era volviendo a mi casa con 16 años La verdad es que no, hay una retracción mía, eso sí es verdad sobre todo en relación con mi madre, que era con la persona que más tal pero les voy a comentar una de las cosas que a veces me acuerdan yo es que yo he ido por la vida siempre pegándome pollazos por todos lados yo a las cosas le iba pegando con la polla, todo pum 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 ¿Qué coño era aquí que me pica? Ay, joder, hay algo en la alfombrita esta, es lo mismo ¿Qué cojones me está picando aquí? Vale, había un pequeño pinchito en la alfombrita Hubo un mes, cuando tenía los ocho años y algo, hubo un mes que fui tres, un mes y algo que fui tres veces a urgencias la primera vez que fui a urgencias es porque encontré una tele por allí mis exploraciones cercanas de mi casa había un televisor de aquella de esos grandes, en blanco y negro con un tubo de rayos católicos bueno, donde está el, donde está la, ¿cómo se llama? lo de la tele, el, donde está el tubo de la tele que atrás lleva el cañón de electrones que dispara los, los electrones contra el fósforo de la parte de la delantera del monitor y entonces produce la imagen pues me encontré a uno y dije, joder, voy a desmontar esto me fui a poner unas piedras y empecé a pegarle pedradas a la tele tum tum tum, pero la tele no, rebotaban las piedras aquello era un cristal así del copón entonces al final acabé con un pedrono pegándole a la tele y una de esas lo lancé así, pero claro, lo lancé a bocajarro la tele reventó y hizo boom yo no sabía que iba a explotar eso y salió un pedazo de cacho de cristal así con tan mala suerte que salió rebotado bueno, me podía botar en la cara y me, esta, no sé si se ve ahí ahí tengo una cicatriz me pegó aquí y se me abrió hasta el hueso entonces empezaba a sangrar, a sangrar y no paraba no cicatrizaba al final me tuve que venir a casa y que me diera un golpe y no de ahí se miraba al hueso hacía así y se miraba al hueso ahí yo y me llevaron allí y allí, me lo limpiaron y me dijeron, en el momento me dijeron que el fósforo no sé qué de la tele, que igual era anticicatrizante o algo así o es lo que escuche yo ten en cuenta que tenía ocho años y algo me echaban unos polvos especiales y eso cicatrizó y ya está entonces a la semana y algo volví otra vez porque yo con ocho, con esos ocho años ya iba por ahí a toda la, está en una zona toda en construcción mi casa es de las primeras y me iba a todas las obras, me colaban las obras y andaba por las obras explorando a ver qué cosas había entonces una de esas, con tan mala suerte caí y al caerme clavé una tabla de estas con dos puntas de estas finas, de las que son en carpintería que son unas puntas pequeñitas y finas y me atravesé la mano la clavé aquí, no me quedó cicatriz ni nada y me llegaron aquí no llegó a salir pero quedaban así unos bultos de ojo de la piel me desclavé la cosa y salía también bastante sangre me vine para casa y he ido otra vez a urgencias y la tercera vez, la del pollazo aquí es un poquito más mi cabezonería iba en la bici, tenía una, mi primera bici era una bici esas pequeñitas de metal que pesaba en la hostia y venía toda hostia por ahí se me fue en la zona que había barro así y caí y me di, de aquí había bordillo era tierra y había bordillo un bordillo esto es así de de cemento y esquivé la cara y caí justo así y me di un golpe ahí abajo pero no me di en las pelotillas porque no me dolió fue un pum, golpe seco me levanté y la zona esa se me quedó toda dormida entonces me cogí la bici y yo no me da la cara, no estoy bien no me he roto ninguna cosa y conforme me voy subiendo a la bici me empiezo a notar un poco húmedo y yo coño, estoy bien sobre el pantalón y había un poco de sangre en el pantalón y cerca, al final de la carretera, por allí había una casa que estaba en construcción era un perímetro de bloques y aquí había un destierre que habían hecho o sea, la casa lo habían hecho bajo el nivel de la tierra entonces entre los bloques y el destierre había un espacio de pues no sé, yo que había bien que había yo y otro pegados así, o sea, que hecha de 40 centímetros me fui para allí, me metí por el coso para adentro me eché un vistazo abajo y ¿qué pasó? que en el roche de la polla ya estamos con la polla otra vez me había atajado la polla de la vasito a ras me había pegado pero un corte de la hostia y salía sangre yo estaba allí y dije esto ya no es una heridita esto es más gordo a mí me van a caer las del 15 y me quedé ahí 4 horas en las 4 horas no he cicatrizado yo esperaba que quede cicatrizar dije, yo si estaba bien no me he cortado con ninguna tele el pito ni nada ¿por qué coño? ¿qué pasa? y resulta que esa zona es muy sensible y por la irrigación que tiene y tal pues por lo que sea como en unos sitios que te tienen que poner grapas de esas y yo estaba ahí y en un momento que estaba ahí aguantando la piel mantenía la piel así para que no se moviera yo que se pegue que se pegue que se pegue y no se pegaba 4 horas después la sangre ya aquello era todo sangre entonces me fui para casa subí por las escaleras ya como aquel que llevan al matadero ya saben lo que te va a caer y justo mi madre está en la cocina entré por el pasillo y entro yo todo lleno de sangre un pantalón ya aquello era todo sangre ya entro por la cocina y digo mamá con cara de degollado me he roto el pito a ver viene mi madre mi madre me coge me llevo urgencias cuando me ve ya la de urgencia resulta que fuera la de la del primero la del rollo de la tele pero tú aquí otra vez y yo ¿qué te ha pasado esta vez? ya le dijo mi madre pues yo no hablaba ya hablaba mi madre y mi madre decía todo es malísimo entonces la percepción son accidentes y mi madre tiene la percepción de eres malo eres malo eres malo al final vamos a hacer un vídeo solo de mi madre que igual va a ser un poco durillo pero lo vamos a ver si lo zanjamos hasta los 14 años justo en ese vídeo y nada me ponen ahí bueno que no tenemos anestesia no sé qué no sé cuánto y me dieron un cinturón me daban un cinturón de cuero toma este cinturón de cuero si quieres para morder mientras te cosemos y yo ¿cómo voy a morder? yo esa porquería dije que no que no que sí que sí mi madre pongas el cinturón que no sé qué que duele y yo que no quiero el cinturón hubo mi madre me intentaba de ver déjelo si no quieres y mi madre me intentaba abrir la boca para que mordía el puto cinturón porque la señora médica decía que tenía que morder el cinturón por el dolor y yo solo hice uy uy mientras notas que te pinchan con la aguja y tiran el hilito y pinchan y tiran y luego tuve que ir un par de semanas después a sacar los puntos esos no cayeron solos y uno se puso medio verde bueno eso como podéis ver ya viene mi carácter ese no rest in pieces